Dormite mi niño Pedro que está por llegar al tranco de sus camellos papá Baltazar llenita su alforja blanca con cien matracas con un tambor un trompo de cuerda larga un tren de cargas un carretón Dormite mi niño Pedro que está por llegar envuelto de nube y cielo papá Baltazar de mi niño niño Pedro no te vayas a olvidar que mi niño es el más negro y el más pobre Baltazar Dormite mi niño Pedro que está por llegar envuelto de nube y cielo papá Baltazar ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!